¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Buenas tardes, nos encontramos una vez más aquí en nuestra comunidad del Aguacate, implorando a obras públicas para que vengan en nuestro auxilio, ya que el precipicio que se encuentra enfrente de nuestra capilla, nuestra señora de la Altagracia, está siendo una amenaza eminente para nuestro comunitario. Esperamos que vengan lo más pronto posible, de lo contrario, entonces, acudiremos a los métodos que no queremos acudir. Así que, vengan pronto, si no, a la calle otra vez. Es penoso que esta obra tiene más de cuatro meses parada, una obra que es un peligro eminente para nuestra comunidad. Necesitamos que obra pública tome carta en el asunto, porque es un peligro para nuestros niños que van a la escuela, para las personas que transitan por aquí día a día. Así es que, obra pública, vengan en el auxilio de la comunidad del Aguacate, que no aguantamos más con este problema que nos afecta a todos.